Fonzi, Chihuahua Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Suma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero ser tu ritmo El que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Debes a pasito, sube, 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 sube No vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeza Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Despacito, toma las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, quiero firmar tu pelo, quiero hacerte un ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Cuando se me pasan tus olas de peligro, hasta promover tus gritos Si te miras pa' mi niño Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito, para que mi sello se quede contigo Despacito, pasito, sobe, sobe,cito, lo vamos pegando poquito a poquito Si te miras a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Pasito, sobe, sobe, sobe,cito, lo vamos pegando poquito a poquito En Puerto Rico, solo que olvides tu apellido Despacito